Pues lo primero que hace el SENA es realmente formar un número cercano a 850 personas en el municipio de Soacha que tienen que ver con el compromiso ambiental que tiene el SENA, no sólo en su formación sino en su comportamiento. Entonces tenemos más de 850 personas formadas en manejo ambiental, en programas relacionados con él, a través de nuestro programa de articulación con la media, pero también en los técnicos que el SENA hoy ofrece. Hoy nos acompañan algunos, no solamente jóvenes de Soacha sino también de Mosquera, que han querido vincularse a esta actividad de hoy que es la celebración del Día del Ambiente, incluyendo el Día del Árbol, el Día de la Tierra. Y es nuestra forma de poder contribuir al humedal, el sembrando hoy más de 70 individuos, más de 70 árboles en la zona precisamente del humedal. Para esto nos asociamos con la Alcaldía y con la CAR, para poder entre las tres entidades tener una acción interinstitucional que permita transmitirle a la comunidad lo importante, que es precisamente el ambiente en el que estamos y por supuesto que no es solamente tener claridad de esa importancia, sino el tomar acciones, el hacer algo que en nuestras manos esté para mejorar nuestras condiciones ambientales. Bueno, próximamente digamos habrá un grupo más de alumnos del SENA, van a continuar con la tarea en todos los SENA, incluso del país. Así es, como bien lo dices, permanentemente nuestra oferta institucional está encaminada a entregar no solo formación en temas ambientales, sino también certificación en competencias laborales y así mismo las gestiones de empleo tienen relación con los temas ambientales. Entonces, ¿se generará un gran impacto? Es nuestra esperanza, es lo que venimos haciendo. Ya hace varios años venimos formando personas con conciencia ambiental, no solamente para quienes se dedican a los temas ambientales o de calidad, sino también para quienes, además de su formación, transversalmente se enteran cómo es que podemos hacer de este planeta un mundo sostenible. En ese caso, entonces, una invitación para los jóvenes, para los adultos, para todo el mundo, nosotros los estudiantes del SENA, para que siempre estemos pensando en sembrar ese árbol. Sembrar árbol es un camino, pero realmente lo que hay que tener es una conciencia. Cuando usan una servilleta, cuando usan cualquier tipo de papel en su casa, cuando realmente son conscientes de que cualquier acto en el día puede ayudar a la preservación de nuestros recursos renovables y no renovables, pues nos encontramos con que la realidad es nuestra cotidianidad, es nuestra forma de actuar y trabajar por el planeta. Es un mensaje de que permanentemente debemos tener conciencia de utilizar las herramientas que se han desarrollado para poder convivir de la mejor manera en nuestro planeta. Bueno, el centro de formación tiene dos programas en los cuales nosotros formamos aprendices para el cuidado y la preservación del ambiente. Es el técnico de análisis de muestras químicas, es un programa de la formación titulada que orientamos en la articulación con la media, en el programa que tenemos en los colegios y en la tecnoacademia. Y el técnico en manejo ambiental, tenemos cerca de 850 aprendices que se encuentran en este momento matriculados en esas formaciones. Nosotros hemos venido desarrollando en asocio con la CAR y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación del municipio de Soacha, diferentes actividades que buscan preservar el ambiente, que buscan hacer conciencia de los procesos ambientales y de la recuperación de algunos espacios que tiene nuestro municipio. El año pasado formamos más de mil personas, como mil estudiantes de grado 11 como vigías ambientales y este año también empezamos a desarrollar esta estrategia. El día de hoy venimos a hacer una siembra de árboles, en la cual la idea es hacer recuperación de algunas zonas cercas al humedal del Neuta, un humedal muy importante para el municipio. ¿Cuál va a ser ese impacto en el municipio con estos proyectos de los estudiantes? Cuando nosotros hablamos de los proyectos formativos, lo que más buscamos es generar conciencia y poder desarrollar estrategias y herramientas para que los profesionales que se forman puedan ir a la industria, puedan ir a los diferentes entornos y generar políticas reales del cuidado ambiental. Ese es el impacto que se genera en el municipio de Soacha con la formación que nosotros orientamos. Y especialmente acá desde la unidad trabajamos desde la parte pedagógica las buenas prácticas ambientales. De ahí que siempre tomamos esos materiales que para algunos son desecho o basura, nosotros los convertimos en artefactos pedagógicos, en simuladores de la realidad y promovemos con los niños y las niñas las buenas prácticas ambientales para que ellos sean desde ya semillas gestoras de un futuro ambiental mejor dentro de la comunidad. Ese sentido de pertenencia por el contexto se debe sembrar desde ya como se sembraron estos árboles hoy. ¿Cuál es ese método que utilizan ustedes con los niños para que ellos vayan mentalizando, tomando conciencia de una manera lúdica? ¿Qué manera utilizan ustedes? Bueno, nosotros trabajamos los proyectos pedagógicos de aula haciendo énfasis en ese compromiso de contexto, en ese sentido de pertenencia y en las buenas prácticas ambientales. Todos los ambientes de aprendizaje que nosotros manejamos, aparte de rincones de aprendizaje o espacios para soñar que nosotros les decimos para que los niños interactúen, jueguen, aprendan, se diviertan y sobre todo salgan con una buena enseñanza ambiental. Claro que sí. Hay algo importante también en este proceso es ¿de qué manera se les infunde para contribuir a la paz? Mire, yo creo que iniciando por un medio ambiente tranquilo, por un medio ambiente de compromiso, de contexto, también se está sembrando para la paz. Mire, las semillas no solamente de árboles, sino esas semillas afectivas, las semillas de amor, las semillas de compromiso, esas son las semillas que nosotros necesitamos para contribuir a una sana paz y a una sana convivencia como comunidad. Bueno, entonces la invitación a la comunidad, a las madres, a los niños, a todo mundo, para tener ese compromiso en medio ambiente. Bueno, pues no resta más sino decirle a la comunidad que estamos dentro de un contexto que nos necesita, que necesita de muy buenas prácticas, que necesita de mayores compromisos, que necesita no solamente de ofrecer un futuro para los niños, sino que ellos forjen su futuro desde ya y que nosotros desde familia, desde comunidad, desde institución, siendo una triada de compromiso social para la paz, para el medio ambiente, para la parte de efectividad, para la parte de fortalecimiento de familia. Bueno, pues desde la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Eleazar González Casas, ustedes conocen pues la importancia que él ha entregado a todo el tema ambiental en el municipio. Por lo tanto, dentro de las metas que tiene la Dirección de Participación Comunitaria, se han organizado varias cosas en coordinación con la oficina o la Dirección de Bioambiental y la CAR. Esto con el fin de que, de que la comunidad se apropie también de un tema que es de todos, que no es solamente de la institucionalidad, sino también de la comunidad. En este sentido, las Juntas de Acción Comunal se han vinculado al proceso de siembra de árboles, de embellecimientos de los espacios, con el fin de que ellos también a través de sus voces y las comunidades podamos tener un mejor ambiente en el municipio de Soacha. ¿Cuáles son esas normas de parte de participación, valga la redundancia de participación comunitaria, para que todos los entes comunitarios del municipio se vinculen a este hecho? Pues digamos que nosotros tenemos a nivel de normatividad los comités ambientales creados en las Juntas de Acción Comunal. Si bien es cierto, son ellos los que inician como los procesos en donde quieren dar a conocer cuáles son sus necesidades en el tema ambiental, de embellecimiento, y desde la dirección nosotros tenemos una persona que acompaña este proceso y es quien de una u otra manera también gestiona algunas otras cosas que beneficien a la comunidad. ¿Hay una medida constante para que esto se mantenga y nunca se vaya a acabar? Esa es la idea, la idea es que de aquí en adelante, y esto digamos que lo venimos trabajando desde el año anterior, es que las Juntas de Acción Comunal con esta alianza que tenemos con la Dirección Bioambiental y la CAR, tengamos organizadas estos procesos y que podamos de una u otra manera mantenerlos, mantenerlos es decir, que la misma comunidad pueda ser la que organice, también la que plante sus árboles, la que los cuide, porque pues más allá de venir a plantar árboles, es también de concientizar a la comunidad de qué es lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo.